Que contigo fue que aprendí que existe el amor real Que tu eres el ángel que Dios vendió para amar Que existe el amor real Si has tenido un día gris, tienes mi teléfono Llámame que te haré, sonrén Si no te has ido, que me en el trabajo, sobre ti a mí un texto Si quieres yo te invito a salir Vamos a la plaga, caminemos juntos en la arena Habla conmigo, quiero ayudarte en tus problemas Y mi guitarra llevaré para cantarte algo Yo solo quiero mirarte y hacerte saber Que siempre aquí estaré para ti Que mi felicidad es mirar tu rostro sonreír Que contigo fue que aprendí que existe el amor real Que tu eres el ángel que Dios me envió para amar Existe el amor real Existe el amor real En mi pensamiento te echo de menos Sobre todo en ese día de sol Y me preguntaba Y me preguntaba Y me preguntaba Que estarás haciendo Si me puedes buscar a las dos Vamos a la playa, caminemos juntos en la arena Habla conmigo, quiero ayudarte en tus problemas Y mi guitarra, caminemos juntos en la arena Y mi guitarra llevaré para cantarte algo Yo solo quiero mirarte y hacerte saber Que siempre aquí estaré para ti Que mi felicidad es mirar tu rostro sonreír Que contigo fue que aprendí que existe el amor real Que tu eres el ángel que Dios me envió para amar Existe el amor real Si has tenido un día gris Tienes mi teléfono Llámame que te haré sonreír Si no te ha ido bien en el trabajo Solo envíame un texto Si quieres yo te invito a salir Vamos a la playa, caminemos juntos en la arena Habla conmigo, quiero ayudarte en tus problemas Y mi guitarra, caminemos juntos en la arena Y mi guitarra llevaré para cantarte algo Yo solo quiero mirarte y hacerte saber Que siempre aquí estaré para ti Que mi felicidad es mirar tu rostro sonreír Que contigo fue que aprendí que existe el amor real Que tú eres el ángel que Dios me envió para amar Existe el amor real Existe el amor real Existe el amor real Hey, en mi pensamiento te echo de menos Sobre todo en ese día de sol Y me preguntaba Y me preguntaba ¿Qué estarás haciendo? Si me puedes buscar a las dos Vamos a la playa, caminemos juntos en la arena Habla conmigo, quiero ayudarte en tus problemas Y mi guitarra llevaré para cantarte algo Yo solo quiero mirarte y hacerte saber Que siempre aquí estaré para ti Que mi felicidad es mirar tu rostro sonreír Que contigo fue que aprendí que existe el amor real Que tú eres el ángel que Dios me envió para amar Que contigo fue que aprendí que existe el amor real Que tú eres el ángel que Dios me envió para amar Que tú eres el ángel que Dios me envió para amar Existe el amor real Si has tenido un día gris Tienes mi teléfono Llámame que te haré sonreír Ey, si no te ha ido bien en el trabajo Solo envíame un texto Si quieres yo te invito a salir Vamos a la playa, caminemos juntos en la arena Habla conmigo, quiero ayudarte en tus problemas Y mi guitarra llevaré para cantarte algo Yo solo quiero mirarte y hacerte saber Que siempre aquí estaré para ti Que mi felicidad es mirar tu rostro sonreír Que contigo fue que aprendí que existe el amor real Que tú eres el ángel que Dios me envió para amar Existe el amor real Existe el amor real Existe el amor real Hey, en mi pensamiento te echo de menos Sobre todo en ese día de sol Y me preguntaba Y me preguntaba Que estarás haciendo Si me puedes buscar a las dos Vamos a la playa, caminemos juntos en la arena Habla conmigo, quiero ayudarte en tus problemas Y mi guitarra Y mi guitarra llevaré para cantarte algo Yo solo quiero mirarte y hacerte saber Que siempre aquí estaré para ti Que mi felicidad es mirar tu rostro sonreír Que contigo fue que aprendí Que contigo fue que aprendí Que existe el amor real Que tu eres el ángel que Dios me envió para amar Que tu eres el ángel que Dios me envió para amar Existe el amor real Existe el amor real Hey, si has tenido un día gris Tu tienes mi teléfono Llámame que te haré sonreír Hey, si no te ha ido bien en el trabajo Solo envíame un texto Si quieres yo te invito a salir Vamos a la playa, caminemos juntos en la arena Habla conmigo, quiero ayudarte en tus problemas Y mi guitarra llevaré para cantarte algo Yo solo quiero mirarte y hacerte saber Que siempre aquí estaré para ti Que mi felicidad es mirar tu rostro sonreír Que contigo fue que aprendí Que contigo fue que aprendí Que existe el amor real Que tu eres el ángel que Dios me envió para amar Existe el amor real Existe el amor real Existe el amor real Que tu eres 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 el amor que Dios me envió para amar Que tu eres el amor real 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 Que Dios me envió para amar Existe el amor real Existe el amor real Hey, en mi pensamiento te echo de menos Sobre todo en ese día de sol Y me preguntaba, ¿qué estarás haciendo? Si me puedes buscar a las dos Vamos a la playa, caminemos juntos en la arena Habla conmigo, quiero ayudarte en tus problemas Y mi guitarra llevaré para cantarte algo Yo solo quiero mirarte y hacerte saber Que siempre aquí estaré para ti Que mi felicidad es mirar tu rostro, sonreír Que contigo fue que aprendí Que existe el amor real Que tú eres el ángel Que Dios me envió para amar Que contigo fue que aprendí Que existe el amor real Que tú eres el ángel Que Dios me envió para amar Que existen el amor real Hey, si has tenido un día gris Tienes mi teléfono Llámame que te haré sonreír Hey, si no te ha ido bien en el trabajo Solo envíame un texto Si quieres yo te invito a salir Vamos a la playa, caminemos juntos en la arena Habla conmigo, quiero ayudarte en tus problemas Y mi guitarra llevaré para cantarte algo Yo solo quiero mirarte y hacerte saber Que siempre aquí estaré para ti Que mi felicidad es mirar tu rostro sonreír Que contigo fue que aprendí Que existe el amor real Que tú eres el ángel que Dios me envió para amar Existe el amor real Existe el amor real Hey, en mi pensamiento te echo de menos Sobre todo en ese día de sol Y me preguntaba ¿Qué estarás haciendo? ¿Qué estarás haciendo? Que estaré para ti Que mi felicidad es mirar tu rostro sonreír Que contigo fue que aprendí